¿Cómo generar tres tipos de evaluaciones? Muy bien, una vez dentro de nuestro curso vamos a ir a la carpeta titulada en mi caso actividades por coronavirus y ahí vamos a generar la nueva evaluación. Para ello vamos a agregar contenido, agregar evaluación, esperamos a que se abra correctamente, vamos a titularla prueba de repaso. Repaso, no le vamos a establecer fecha límite, vamos a habilitar las entregas para que nuestros alumnos puedan visualizar y sean notificados de la misma. Vamos a ponerle como categoría tarea y la escala de evaluación, la escala de educación media. Ahí ya estamos creando parte de la configuración de esta evaluación. Vamos a cambiar algunos valores de la configuración general como ya hemos visto en videos anteriores y no le ponemos límite de tiempo. Vamos a establecer el orden aleatorio de la misma para que justamente los estudiantes tengan de forma aleatoria en sus pantallas dicha evaluación. Y finalmente vamos a darles tres intentos para la realización de la misma. Guardamos los cambios realizados que se han guardado en esta oportunidad con éxito. Y vamos a las preguntas, a la pestaña de preguntas vamos a ir configurando. El primer tipo de evaluación que vamos a implementar es el de opción múltiple. Para ello hacemos doble clic en el link que dice opción múltiple y ahí se nos va a habilitar, como podemos ver en pantalla, el diseño de ese tipo de evaluación. Una vez que ingresamos a la configuración de la pregunta por opción múltiple, vamos a tratar de diseñar la pregunta correspondiente para los estudiantes. En este caso la barra superior nos está indicando un cuadro de texto en el cual nosotros tenemos que poner la pregunta o la consigna de trabajo. En mi caso les voy a indicar que señalen cuáles de los siguientes inventos que se mencionan a continuación pertenecen a la primera fase de la revolución industrial. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Podemos configurar la respuesta para que las opciones que señalan los estudiantes sean varias. Para eso hacemos clic en respuestas múltiples y podemos también configurar que la coincidencia entre pregunta y respuesta sea exacta dándole clic a este otro botón. Bien, si queremos agregar en estas barras de texto más opciones posibles de respuestas, vamos a sumar opciones con este botón y ahí podemos agregar la cantidad de opciones que creamos pertinentes para el caso. Bien, ahora la pregunta es cómo señalamos cuáles son las opciones correctas. Para eso automáticamente al haber ingresado la primera parte de la configuración, abajo nos va a aparecer justamente para que nosotros señalemos cuáles son las opciones correctas. Ahí vamos a señalamos cuáles son las opciones correctas. Ahí vamos a señalar máquina de vapor, ferrocarril, máquina de hilar, crompton, barco a vapor, desmotadora de algodón, waterframe y el telar mecánico de car white. Una vez hecho esto, guardamos la pregunta y en el menú principal de la evaluación aparece numerada como 1. Le vamos a adjudicar un puntaje. En este caso, todas las respuestas correctas van a valer un total de 20 puntos. Ponemos el puntaje y vamos a utilizar este mismo ejercicio, pero a la inversa. Para eso vamos a copiar el mismo. Nos aparece la copia debajo. Lo vamos a editar y vamos a cambiar justamente la consigna. Pero para no tener que volver a hacer todo esto de nuevo, vamos a preguntarle los elementos que corresponden a la segunda fase de la revolución industrial que tendremos que ir señalando más abajo. Quedan los mismos elementos que pusimos para la primera evaluación, para la primera prueba múltiple opción. Y abajo simplemente lo que voy a hacer es desmarcar los elementos que corresponden a la primera fase de la revolución industrial. Y voy a marcar los elementos que corresponden a la segunda fase de dicha revolución. Por acá estaríamos configurando el tipo de prueba múltiple opción. A continuación vamos a explorar la posibilidad de trabajar con imágenes desde las evaluaciones de la plataforma CREA. Para ello vamos a tener que ir al menú que se encuentra a la izquierda. Vamos a hacer clic en etiquetar la imagen. Se nos va a desplegar el menú para configurar el trabajo con la imagen que vamos a cargar. Una vez dentro de la configuración de la pregunta para etiquetar imágenes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Poner la consigna de trabajo en la barra de texto. En esta oportunidad la consigna es identifica y nombra los siguientes inventos de la revolución industrial. Ya hemos cargado la imagen con el botón cargar imagen, una imagen que teníamos en nuestra computadora. Le pusimos título a la imagen revolución industrial. Generamos casillas de respuesta apretando este botón que tiene un signo de más que dice casilla de respuesta. Nos habilita a poner estos espacios en blanco encima de las imágenes que utilicemos. Debajo de la imagen nosotros tenemos que señalar posibles respuestas para esas casillas de respuestas justamente. Entonces lo que hacemos es poner en cada una de las barras de texto los nombres de los inventos que se preguntan. Posteriormente vamos a tener que indicar cuál es la respuesta correcta. Para ello vamos a tener que mover lo que hemos ingresado, los nombres de los inventos y de los avances de la revolución industrial de manera correcta en las casillas que están en blanco. A modo de ejemplo voy a poner por ejemplo el telégrafo, muevo y voy hacia donde dice telégrafo y ahí ya se configura como única posible respuesta correcta la que estoy marcando a continuación. Locomotora a vapor, ponemos en el espacio en blanco locomotora a vapor y se configura también como única posible respuesta correcta. Repetimos el procedimiento con todos los espacios en blanco que tengan las imágenes. Una vez que terminamos con el etiquetado de la imagen podemos retroceder y ver cómo se configuró en el espacio de la evaluación esta parte de manejo de imágenes. Vamos justamente a las preguntas que se nos habilitan en pantalla y vamos a repasar lo visto hasta ahora. Lo primero que hicimos el día de hoy fue generar dos actividades de opción múltiple. En una de ellas preguntamos los inventos que pertenecen a la primera fase de la revolución industrial. En otra de ellas preguntamos los inventos que pertenecen a la segunda fase de la revolución industrial. En la tercera parte trabajamos una imagen, pusimos la imagen, editamos cuadros de texto sobre la misma y señalamos el nombre de cada uno de esos inventos. Por último vamos a aprender cómo diseñar preguntas de correlación. Para ello tenemos que ir nuevamente al menú que se encuentra a nuestra izquierda, hacer clic donde dice correlación para que se abra el menú de configuración de la pregunta. En configuración de la pregunta en la barra de texto que se encuentra en el margen superior ponemos la consigna de trabajo o la pregunta. En el ejemplo que voy a desplegar en pantalla van a tener que buscar los estudiantes cuáles son las características del mundo industrial y preindustrial. Para ello voy a poner una serie de indicaciones en la columna izquierda y una serie de respuestas posibles en la columna derecha. Como lleva mucho tiempo hacerlo online como estamos haciendo en este momento voy a mostrar justamente un ejemplo que ya tengo desarrollado. Como pueden observar en pantalla en las indicaciones ponemos una serie de títulos que le dan la pauta al estudiante de lo que necesitamos que ellos correlacionen. Por ejemplo, mundo preindustrial y su principal actividad, mundo industrial y la reducción de la producción, mundo preindustrial y su población. En las respuestas posibles configuramos cuáles pueden ser correlativas a esta otra columna y esto va a aparecer justamente al pie de pantalla. Como podemos ver en una columna tenemos las indicaciones para los estudiantes y en la otra columna las posibles respuestas. Es interesante recalcar lo siguiente, cada vez que agregamos una indicación o una respuesta posible lo hacemos a través de estos botones que tienen el signo de más. Si nos dirigimos al pie de pantalla vamos a ver las opciones de respuesta para colocar en los espacios en blanco. Tenemos la indicación del lado izquierdo y la respuesta posible del lado derecho. Mundo industrial y los centros de producción y trabajo. Entonces tomo aparición de la fábrica hacia el proletariado y lo suelto en el lugar correspondiente. Mundo industrial y tipo de capitalismo. Tomo comienza la etapa de capitalismo industrial y lo suelto en el lugar correspondiente. De esta manera se configura la respuesta correcta para este ejercicio. Hemos señalado la coincidencia exacta ya que cada respuesta tiene que coincidir de manera exacta con la indicación que se le ha dado a la prueba y que leerán los estudiantes. Guardamos entonces esta parte de la evaluación y fíjense que hasta ahora hemos hecho cuatro tipos de evaluaciones distintas. Dos de múltiple opción, una para etiquetar imagen y la última de correlación a la cual le vamos a otorgar puntaje. Que le vamos a otorgar 25 puntos. El total de puntos que contiene esta prueba de evaluación aparece en el sector superior. Cuatro preguntas equivalen a 85 puntos. ¿Qué es lo bueno de este tipo de prueba? Que esos 85 puntos se convierten a la escala de evaluación de secundaria, es decir, del 1 al 12. Los estudiantes tienen varios intentos para realizar. En este caso configuramos tres intentos y pueden ir aprendiendo de sus errores. Aprovechar esta oportunidad para explicarles lo siguiente. La plataforma de aprendizaje y las evaluaciones que se realizan en la misma no son limitadas. Ya que tenemos opciones que nos habilitan a que nuestros estudiantes puedan producir textos de acuerdo a las preguntas que planteemos los docentes. Si vamos al menú del sector izquierdo, en donde dice respuesta, corta abierta, y le planteamos, una vez que se abre la configuración de la pregunta, una pregunta a nuestros estudiantes o una consigna de trabajo, como puede ser la que voy a poner en pantalla. A mí me gusta mucho trabajar con los viajes en el tiempo, entonces le vamos a poner, imagina que viajas en el tiempo a la época de la revolución industrial. Y ahí le vamos a poner la consigna de trabajo, escribe un diario que dé cuenta de un día de tu vida. Y ahí, bajo esa consigna, les pedimos a los estudiantes que justamente escriban en el procesador al cual van a tener acceso cuando ingresen a la pregunta, y el docente este tipo de preguntas la corrige manualmente luego de leer la producción de los estudiantes. Dicho esto, quedo a disposición por cualquier consulta en el canal Encuentro de Divulgación, que es en el que estamos difundiendo estos breves tutoriales. Recuerden, aparecen en pantalla otros tutoriales que ya hemos elaborado sobre la utilización de la plataforma CREA para esta época de suspensión de clases. Muchas gracias a todos nuevamente por su atención y nos estaremos viendo en próximos videos.